¡Hey! Hola de nuevo amigos, bienvenidos a Resume Pelis, esta vez te resumiré una película que te hará recordar lo bello que es el amor, donde uno está dispuesto a realizar las hazañas más locas de nuestra vida, todo con el fin de impresionarlas y hacerle ver todo lo que estamos dispuestos a hacer por ellas. Por eso hoy, en Resume Pelis, te resumo la película El Ascenso. La película trata de nuestro protagonista llamado Sammy, el cual es un hombre enamorado que está dispuesto a escalar el Everest para demostrar que no es ningún perdedor y que cumple sus promesas. La chica de la que estamos hablando se llama Nadia, ella fue compañera de colegio en la niñez, donde además son vecinos con Sammy y trabaja en un supermercado actualmente. Sammy siempre estuvo enamorado de Nadia, por eso un día la invita a cenar y aprovecha el momento para pedirle una oportunidad con ella, pero Nadia le dice que quiere una relación seria y que el hombre esté dispuesto a todo por ella. Y ahí le pregunta a Sammy y le dice ¿tú qué estarías dispuesto a hacer por mí? Y Sammy sin pensarlo bien le dice que subiría el Everest por ella, ahí hacen la promesa donde Sammy se compromete en subir la montaña más alta del mundo y Nadia sería la novia sin dudarlo de Sammy. Para cumplir esta promesa necesitaba dinero, por eso comienza a buscar a hosticiadores, pero todos se burlaban de él al saber que quiere escalar el Everest por amor, hasta que uno si creía en él y obstició con 40 mil dólares a cambio de que su ropa lleve su marca. Además de eso, una radio local también lo obstició otorgándole una línea con saldo infinito para que pueda contarles mediante una llamada todos los detalles de su aventura para que ellos lo transmitieran por la radio. Y así Sammy emprende su aventura donde su padre lo deja en la estación de radio, para después sus amigos de barrio llevarlo hasta el aeropuerto. Después vemos que Sammy llega a Kathmandú, donde se encuentra con el encargado que lo llevará hasta el guía y el hotel. Al otro día, la radio se comunica con Sammy para que cuente a toda la audiencia sobre cómo está viviendo esta aventura hasta el momento. Momentos después, el guía reúne a todos en un solo grupo para llevarlos en un vuelo rumbo a Lukla, donde todo empieza para el ascenso. Al llegar, todos del grupo están muy motivados, mientras que Sammy está muy impresionado con el lugar, ya que todo era nuevo para él. Ni bien salen del pequeño aeropuerto, son recibidos por los lugareños, quienes se dedican a llevar los equipajes de los escaladores. Sammy ahí conoce a Yoni, quien se ofrece a llevar sus maletas, pero como no lo conocía, se niega rotundamente al principio, pero un poco más adelante, comienza a rendirse y deja que Yoni lo ayude. Al llegar a la primera posada, conoce a Jeff, quien es un alpinista experimentado que se encarga de llevar al grupo hasta la cima y volver con ellos. Jeff le hace muchas preguntas para ver si tiene conocimientos de alpinismo, como dice la hoja. En realidad Sammy no tenía ni idea sobre alpinismo, pero logra convencer a Jeff que ya hizo alpinismo. Ya más tarde, Yoni lo lleva a su cuarto donde pasará la noche, no sin antes de ir a cenar y chatear con Nadia. Al otro día, muy temprano Yoni lo despierta para la primera reunión que tendrá el grupo con el guía, para después partir rumbo a la cima, pero no sin antes de tomarse una fotografía para enviarlo a Nadia. Durante la caminata, Sammy se da cuenta rápidamente que no será nada fácil como él pensaba. Al llegar a la siguiente parada, todos ya estaban comiendo, mientras que Sammy se había retrasado un poco y por eso provocó que no tenga mucho tiempo. Y para empeorar las cosas, la radio se comunica con Sammy para que le cuente todo lo que hizo hasta el momento. Al mismo tiempo, la familia de Sammy escuchaba la radio muy atentamente para enterarse cómo le estaba yendo a su hijo. Después comienza su trayecto nuevamente, mientras la radio opina que Sammy era muy aburrido y que cuenta muy poco sobre la aventura, mientras que Nadia conversa de la locura de Sammy con su amiga. Luego vemos que Sammy llega a la siguiente estación para descansar y tomar un té caliente para después continuar con el ascenso. De pronto, se topan con un puente hecho con cables que era muy inestable y Sammy entra en pánico, donde además unos burros comienzan a presionar para que Sammy comience a avanzar. Luego llegan a Nanche, un pequeño pueblito donde todo el grupo tomará un descanso. De pronto Yoni entra en la habitación trayendo su ropa de Sammy. Sammy aprovecha que Yoni está ahí y le pide que lo ayude a comprar todo lo que el guía le había pedido. Ya en hora del almuerzo, llegan los demás del grupo y como a ellos, les gusta fastidiar mientras toman su cerveza. Sammy trata de evitarlos y en eso llega un joven del lugar y los invita a jugar fútbol y ellos aceptan inmediatamente. Lo que Sammy no sabía era que no podrían jugar fútbol en la altura, mientras que los lugareños lo hacían con toda normalidad. Sammy y compañía perdieron por goleada. A raíz de esta situación, Sammy frustrado termina agarrándose a los golpes con los ingleses. Ratos después, mientras Sammy se limpiaba la nariz, conversa con la radio para contarles cómo le estaba yendo en su travesía. Al mismo tiempo, nadie escucha la radio muy contenta al ver que Sammy estaba cumpliendo su promesa. Luego vemos que el grupo continúa con el ascenso. Momentos después, se cruzan con otro grupo que no logró llegar. Al ver esto, Sammy se llena de temor, pero su guía rápidamente le pide que no los mire y que siga caminando. Más adelante, el guía le pide que suba la cabeza para luego mostrarle a lo lejos la montaña más alta del mundo, que es el Éveres. En ese momento, Sammy se llena de alegría al ver y conocer la montaña que subirá para cumplir su promesa. Mientras tanto, la amiga de Nadia le dice que Sammy no había hablado a la radio en la mañana, así que por eso estaban un poco preocupadas. En la noche, Sammy lee el libro en voz alta, mientras Yoni escucha mientras toma un té. Sammy tenía que explicarle todo lo que decía el libro porque Yoni no sabía leer. Mientras tanto, en la radio estaban muy preocupados, ya que Sammy llevaba tres días sin que los llame. Nadia de igual manera estaba muy preocupada y molesta a la vez, ya que otras chicas se estaban interesando en Sammy. Mientras que Sammy continuaba con la caminata, contemplando todos los hermosos paisajes que le brindaba, mientras su guía lo motivaba y le daba consejos. De pronto vemos que llegan a Douglas, que estaba a 4.620 metros sobre el nivel del mar. Al mismo tiempo, el padre de Sammy llama a la radio para saber sobre su hijo si había llamado, y la radio le dice que están preocupados al igual que él. Luego vemos que Sammy y el guía llegan a un punto donde veneraban a todos los caídos que perdieron la vida durante su ascenso al Everest. Mientras tanto, en casa de Sammy, llora desconsoladamente la madre, pensando que algo malo le había pasado a su hijo y que por eso no llamaba a la radio. Al mismo tiempo, Nadia y su amiga tratan de minimizar el problema, alegando que los periódicos son exagerados. Mientras en la empresa que auspiciaba el viaje, recibe reclamos de los demás socios, por eso piden que quite la marca de la empresa en los periódicos, porque no quieren que se arme un escándalo y que dañe su imagen. Pero el periódico se niega a quitar las fotos de Sammy, ya que para ellos sería una pérdida. Mientras tanto, en la radio estaban totalmente consternados por todo lo que esto estaba generando. Y para peor, la madre llega al trabajo de Nadia, para reclamarle y hacerle responsable de la desaparición de su hijo. Mientras en el Everest, Sammy invitaba un masticable a una vaca. Unos pasos más adelante, observa un helicóptero que se había estrellado años antes. Luego vemos que Sammy pierde por un momento la cabeza, pero por fortuna, la parada estaba solo a unos metros más adelante, y eso puso feliz a Sammy. Una vez que llega, todos del grupo se alegran y lo uploaden para recibir a Sammy. En la noche, Sammy llama a la radio después de cinco días. Esto calmó la preocupación y se pusieron felices. Sammy explica por qué no había podido llamar y pide que llame a sus padres para que ya no se preocupen. La radio inmediatamente llama al padre y esto casi hace sufrir un accidente al padre. Al mismo tiempo, la amiga de Nadia le avisa que encontraron a Sammy en una parada. Sammy mientras comía, se encuentra con un equipo de televisión que grababa un proyecto. Allí el conductor le dice a Sammy que no todos llegan a la cima, donde incluso para ellos era la tercera vez. Luego vemos que el guía les tomará un examen para saber si saben escalar por el hielo, y les pide que se pongan el equipo necesario para escalar. Como Sammy no tenía ni idea, Johnny lo ayuda en eso. El momento de demostrar que sabían escalar había llegado, y todos debían demostrar de que estaban hechos. Todos lo hicieron correctamente, mientras que Sammy no convenció al guía y le dio tres días para que aprenda o si no deberá volver a casa. Johnny en la noche le ofrece un trato a Sammy y le pidió que le leyera el libro mientras él le enseñaría a escalar por el hielo. Sammy acepta el trato y Johnny le enseña durante esos tres días mientras que Sammy le lee el libro para Johnny. Después de tres días, el guía nuevamente toma la prueba, donde para sorpresa de todos, Sammy logró escalar sin ninguna complicación y pasa la prueba. Al otro día, antes de partir, son bendecidos por unos chamanes del lugar, para que así puedan llegar a la cima sin ninguna complicación. La caminata comienza e inmediatamente nos damos cuenta que ya no hay caminos, donde cruzan por un precipicio en un puente improvisado con escaleras y unas cuerdas, donde cualquier paso en falso sería la muerte segura y por eso cruzan con extrema precaución. Mientras tanto en la radio transmiten el programa como todos los días, donde pusieron una llamada grabada de Sammy, donde este contaba todas las aventuras que estaba viviendo. Asimismo, todos estaban pegados a la radio, como la familia de Sammy, la familia de Nadia, incluso los auspiciadores vuelven a creer en Sammy. Y por esto, la radio se volvía mucho más popular cada día. Sammy aprovecha la oportunidad para mandar saludos a toda su familia, como también para Nadia, incluso a sus amigos de barrio. Después vemos que Sammy no la estaba pasando nada lindo, y comienza a sufrir los efectos del frío y la altura, donde llega al campamento 3 muy afectado de salud. Pero una vez que llega, se recupera rápidamente, y por eso continúa leyendo el libro para Yoni. Pero esa tranquilidad se había acabado de pronto, porque el guía entra y les dice que deben partir inmediatamente, porque el clima estará empeorando en las próximas horas, y tienen 36 horas para llegar. Y por esto inician la partida a las 2 de la madrugada, y en el trayecto cada vez se hacía más desesperante para el grupo. De pronto la batería de la linterna murió, y Sammy entra en pánico, pero su guía lo tranquiliza y continúan con el ascenso. Ya al amanecer, todos del grupo continuaban con el ascenso, donde unos metros más arriba, toma un pequeño descanso, y Yoni aprovecha para darle un poco de oxígeno. Mientras tanto, Sammy se vuelve tendencia y sale incluso en la televisión, donde sus familiares y amigos habían sido entrevistados. Al mismo tiempo, Yoni estaba dentro del campín, intentando dormir, pero no podía hacerlo por los ruidos de la nieve. Así que Sammy aprovecha de salir y hablar con su novia con el teléfono satelital. Esa llamada hizo que Nadia visite a la madre de Sammy, y exprese que está enamorada de Sammy, y que serán novios cuando él vuelva del viaje. Al mismo tiempo, Sammy graba una entrevista para la televisión, y después se entera que Yoni ya no podrá acompañarlo más arriba, donde ahora incluso deberá seguir con otro guía más, el cual está mucho más experimentado para llegar a la cima. Mientras tanto, Nadia, al saber que ya partió hacia el último tramo, se pone un poco más nerviosa, y en la casa de Sammy pasan unos apuros con la radio, porque este se había arruinado. Así que toda la familia visita la casa de Nadia, para escuchar la radio con ella. Además, la radio armó una tarima para celebrar la llegada de Sammy a la cima del mundo. Mientras que Sammy continuaba subiendo, y se cruzan con un grupo que no había podido llegar. Unos metros más arriba, el guía perdió la razón, donde lloraba como un niño recordando a sus padres. Sammy muy preocupado, pide que lo bajen porque no quiere cargar con un muerto. Así que Sammy continuaba con el otro guía, quien lo presionaba a cada momento. De pronto el guía revisa el oxígeno de Sammy, y ve que ya no le quedaba mucho, y por eso le pide a Sammy que deberán volver. Pero Sammy no podía darse el lujo de volver, así que convence al guía de que sí podía llegar. De esta manera, Sammy y el guía logran llegar hasta la cima del mundo. De inmediato por la emoción, Sammy grita con todas sus fuerzas, y se toma una fotografía convirtiéndose en el hombre 93 que llega. La noticia llega a la radio, y todos festejan que Sammy había logrado esa meta. Nadia se pone muy feliz porque Sammy había cumplido su promesa. En los siguientes días desciende de la montaña para volver a su país. Su padre lo recoge a Sammy en el aeropuerto para llevarlo al barrio. Aquí una multitud de gente lo recibe aplausos y besos, y al final se acerca con Nadia y le pide su premio, sellando así su noviazgo con un beso. Sammy no se había olvidado de su gran amigo Yoni, el cual fue fundamental para que él pueda llegar a la cima, y por esto le envía un pequeño regalo para él. Y así termina esta película. Si te gustó el video, podrías regalarme un me gusta y compartir con tus amigos. Gracias por ver el video.